El doctor, por haberlo tenido, me encantó, reina, tenerte, te voy a escuchar, Rocío, ¿qué vas a cantar? Vamos a cantar Amor de la Salada. ¡Vamos! Amor de la Salada, aquí total, ¿eh? Así que nada, agradecerte a vos por la invitación, un placer, y mandarle un beso a toda la gente. Y la gente que quiera ver Canción Sin Miedo, en YouTube ya está disponible. Ya está en clip, estuvimos viendo imágenes fuertes del video, pero muy bueno. Sos una gran artista, Rocío, te deseo todo lo mejor. Igualmente. Mira, tenemos escenario, ¿eh? Vamos a ver, vamos, Rocío. Yo me puse el barrijo para ir a bailar. En casa también. Ah, me lo pongo yo también. Sí, podemos bailar un poquito, ¿no? Podemos bailar, claro. Con barrijo. Con barrijo. Ahora sí. Jóndra. Quiroz. Para toda la gente de Córdoba. Dice. Hace un largo tiempo, te noto distinto. Hace ya bastante que no sos el mismo. Pinta de parezante, yo caí en tu juego. Lindo pero falso, como chino negro. No voy a negarte que te amo, pero sucio me has jugado. Me pintaste amor de bueno y te creí. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada. Yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada. Te pregunte si se achicaba y ya no se puede cambiar. Con borrero original, ya no se puede cambiar. Así es. Este fin de semana por Córdoba. Dice así. Pinta de parezante, yo caí en tu juego. Lindo pero falso, como chino negro. No voy a negarte que te amo, pero sucio me has jugado. Me pintaste amor de bueno y te creí. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada. Yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada. Te pregunte si se achicaba y ya no se puede cambiar. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada. Yo sé que la etiqueta estaba, pero no era original. Me cambiaste la jugada, tu amor era de la salada. Te pregunte si se achicaba y ya no se puede cambiar. Tu amor era original, ya no se puede cambiar. Tu amor era original, ya no se puede cambiar. Tu amor era original, así es. Tu amor era original, ya no se puede cambiar. ¡Bravo! ¡Bravo, Rocío! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!